...estación del ferrogaril del mundo, a quien nos dame la gracia. Tal como Armando y Zulema lo hicieron hace 70 años, otras decenas de matrimonios han mantenido inalterable su compromiso con Dios, la iglesia y con quien escogieron para vivir juntos toda la vida. Profesionales, trabajadores, empleados, católicos y de otras creencias religiosas, familias prolíficas y pequeñas, dirigentes sociales, deportivos, destacados personajes, sin distinción alguna han querido participar de las bodas de oro, permitiendo resaltar temas valóricos de familia, retratar historias de padres e hijos, de hijos y nietos, conocer más de cerca la realidad de cómo fue la calera en tiempos de antaño, reconstruir nuestra historia, pero lo más importante, unir a la familia en torno a quienes han sido el pilar de cada casa, los padres y abuelos que le dieron la identidad a cada hogar, nuestros viejos, esos que hoy, durante una noche, son el alma de esta fiesta. Don Raúl Donoso, ¿qué le ha parecido la celebración esta noche, esta experiencia que le puede regalar la municipalidad? Muy agradecido al alcalde y todo el personal que lo acompaña, y muy contento, muy feliz y muchas gracias. ¿Cómo ha sido llegar a cumplir más de 50 años de matrimonio? ¿Cómo me han aguantado desde tanto tiempo? Una bonita experiencia, pero bueno, trabajando... Bueno, como yo le dije antes al alcalde, creo que es una iniciativa, podríamos decir, señera dentro del país. Creo que hay muy pocos municipios que han tomado una... No es solamente un reconocimiento, es una actitud de valoración del aporte, que significa normalmente la persona de tercera edad a la comunidad. Es una actividad inédita, en cierto sentido, dentro de las comunas del país. En cierto sentido, también es una decisión anticipatoria de lo que nos está pasando en nuestra sociedad como país. Y en tercer lugar, me parece que es también una expresión de muestra de madurez política, porque en los países, mientras más desarrollados son, más se preocupan de sus personas de tercera edad. Me parece maravilloso que el alcalde haya hecho esto con todos los vecinos de aquí, de la Calera, porque aquí nosotros hemos formado este pueblo con sacrificio y hemos formado nuestra familia. Y le doy gracias al alcalde que se haya acordado de los viejos que formaron los hogares acá en Calera y le dieron más impulso. Me ha parecido súper bonita la experiencia, o sea, dándole gracias primero al alcalde que se ha preocupado de la tercera edad. Nosotros los jóvenes igual nos hemos quedado un poco al margen de atribuirle a la tercera edad lo que se merece. Yo creo que es una experiencia súper bonita, yo estoy súper contento, estamos celebrando todo, ha sido súper ameno. Todos felices. El alcalde Roberto Chaguán se enorgullece de haber compartido este gran evento, actividad distinta a muchas otras, única y sin precedentes en nuestro país. En la Calera se puede decir con seguridad que la ciudad más cariñosa de Chile, sí es cariñosa con quienes le dieron su trabajo y desarrollo. Nuestra comuna hoy es noticia por los matrimonios que han decidido tomar parte en este evento y su municipio es el encargado de invertir socialmente en la felicidad de sus habitantes. Muchos caleranos optaron libremente por estar juntos el resto de sus vidas. El camino lo iniciaron solos, pero en el trayecto se fueron sumando otros, quienes hoy forman parte de la gran familia calerana. Tal como Armando y Zulema lo decidieron hace 70 años, hoy son muchos los matrimonios que han optado también por caminar juntos por el sendero de la vida. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Celebración Bodas de Oro Iniciativa pionera y única a nivel nacional, cuya finalidad es resaltar el amor entre dos personas de cuyo seno nace la familia, concepto que al final se alza como el principal sustento del matrimonio y por ende de nuestra sociedad. El reconocimiento para la familia Fernández Osses, 53 años de matrimonio. Quiero felicitar por esta maravillosa, que es indigna de copiarlo. Cuénteme, ¿cómo le han pasado esta noche? Súper bien. Gracias a Dios y a don Roberto. Le agradecemos mucho esta gran invitación que ha hecho para que se acuerde de estos viejitos que hemos durado 53 años de matrimonio muy felices con los altos y bajos que tienen todos los matrimonios. Impresistible que ha hecho para que se acuerde deounces